No nena te equivocas, yo no te conocí en la playa ya ya No nos fuimos juntos a comer paella, nunca pasaste una noche en mi hotel No soy del primor, deja de pachar, no tengo pache en la puerta No te has bañado contigo, en la piscina, en mi chalet Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Nunca te pedí un duro por la calle, tú no me presentaste a tus padres No me invitaste a tu casa, ni a dormir, ni a comer Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Deja ya, de joder, yo no me llamo Javier Suéltame mujer, yo no me llamo Javier Hola como estas, que niño tan bonito, como que es mío que yo soy el padre Y eso que iba a hacer, si yo soy impotente, yo no me llamo Javier 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 Oye Ya te he dicho que ese bebé no se parece a mí Yo no me llamo Javier Si no tiene mi nariz, yo soy más bonito Yo no me llamo Javier No, no, mira la pinta de muñeco que tengo yo Yo no me llamo Javier Pero si un bebé es negro, yo soy blanco, ni a hablar Yo no me llamo Javier Ya te he dicho que yo no me llamo Javier Me llamo Carlos Yo no me llamo Javier No, no, mira la pinta de joder Yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier